Muy buenas tardes, es el lunes 1 de agosto, comenzamos esta edición de Noticias Cádiz con los nuevos avances en la implantación del asfaltado mixto en el perímetro del casco antiguo. El ayuntamiento ha anunciado el inicio esta semana de las obras de las bandas de rodadura en el tramo frontal de la playa de la Caleta. Desde este punto, frente a la playa de la Caleta, se inicia el nuevo tramo de la banda de rodadura del perímetro del casco antiguo de Cádiz. Una mejora imprescindible que, a pesar de las fechas con máxima afluencia de turistas, no se ha querido retrasar. Por ello, el ayuntamiento reclama de la ciudadanía la máxima comprensión y colaboración posibles. Comienza agosto con un nuevo impulso al desarrollo de la instalación de las bandas de rodadura en el casco antiguo. Según ha anunciado el ayuntamiento, esta misma semana se iniciarán las obras para la implantación del asfaltado mixto. La nueva fase está prevista que alcance el tramo comprendido entre la avenida Duque de Najera, a la altura de la Facultad de Económicas, hasta la confluencia con la calle Porlier. Como ya se realizó en fases anteriores durante el desarrollo de estas tareas, en esta zona afectada por las obras se establecerá un paso alternativo de vehículos en los dos sentidos, regulado por semáforos. Además, se han diseñado unos tráficos alternativos provisionales que discurren por la calle de la Rosa y Celestino Mutis, y también por la misma calle Porlier y calle Ángel. Esta nueva fase de colocación de las bandas de rodadura se ha encargado a la empresa Garrucho S.A. y tienen una duración prevista de ejecución de unos cuatro meses. Dadas las fechas y la enorme afluencia de personas y vehículos en esta zona del entorno de la caleta, desde el consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía a la máxima colaboración posible y la atención a las indicaciones de los responsables de las obras y los agentes de la policía local. Y la fuente de puertas de tierra presentará pronto una nueva cara. Este lunes se ha procedido al vallado de la zona y a vaciarla para iniciar los trabajos de remodelación que recogen una nueva arquitectura acuática y que tiene un plazo de ejecución máximo de cinco meses. Con juegos de agua y luces, así lucirá la fuente de puertas de tierra tras su remodelación. Y es que el proyecto ideado por Aguas de Cádiz recoge una nueva arquitectura acuática que dispondrá de circuitos cibernéticos que permitan este espectáculo de luz y de color. El vaciado de la fuente y las vallas ya anuncian el inicio de la primera fase de la actuación que tendrá un plazo máximo de ejecución de cinco meses. Unos trabajos que incluyen, entre otros, la mejora de los accesos o la impermeabilización del vaso. La segunda fase será en la que se implante la parte tecnológica, aún en periodo de licitación por Aguas de Cádiz. La nueva fuente cibernética de puertas de tierra, como así se recoge en el proyecto, tiene previsto inaugurarse en febrero del próximo año y contará con un geyset central, palmeras de agua, piñas de pulverización y nuevos surtidores verticales y parabólicos en el estanque de 400 metros cuadrados. La nueva iluminación, además, mostrará todo un espectro de colores y que estarán sincronizados con la apertura, cierre y regulación de los surtidores. La nueva fuente, además, estará completada con un sistema de proyección de vídeo desde la avenida hacia el casco histórico sobre cortinas de agua y un sistema de audio que estará coordinado con los chorros de agua y de luz. Continuamos en clave municipal porque el primer plan director del arbolado de la ciudad sigue avanzando. La concejala de parques y jardines, Rocío Saed, se ha reunido con los técnicos que están elaborando el plan para marcar cuáles serán las próximas actuaciones que se llevarán a cabo, entre ellas, un inventario de árboles de la ciudad entre los meses de septiembre y octubre. La ciudad no solo son edificios y monumentos, una ciudad también la conforma su vegetación y las zonas verdes. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Parques y Jardines, se está elaborando el primer plan director del arbolado. Un documento estratégico que definirá los criterios que deben regir en el cuidado del arbolado viario de la ciudad, en lo referente al mantenimiento, plantaciones, talas, sustituciones y, en general, a las labores de realizar en el arbolado. Un trabajo que avanza y que ya está siendo ejecutado por el reconocido técnico arborista Luis Alberto Díaz Galeano Moya. Gracias a este plan, el personal municipal cuenta ya con una mejor formación a través de sesiones informativas de prevención y manejo de maquinaria. Unos cursos que se retomarán en el último trimestre del año para trabajar temas como las podas de formación o técnicas para saber leer los síntomas que presenta el arbolado. Además, entre septiembre y octubre, un equipo realizará a pie de calle un inventario exhaustivo del arbolado de la ciudad y su situación. Así, se creará un catálogo con las especies predominantes, la edad media y los principales problemas que tienen, creando así un mapa de riesgos. En octubre se celebrará la primera sesión ciudadana dentro del Consejo Local de Medio Ambiente y Movilidad para la participación e información social. Por otro lado, el plan de gestión del arbolado parte del estado actual del arbolado y servirá para definir la gestión del mismo en un espacio de 5 a 10 años, definiendo la tipología de mantenimiento necesaria de cada población o calle del arbolado con el fin de conseguir un arbolado sano y disminuir el riesgo posible de sus estructuras. El tren Alvia Madrid-Cádiz sufrirá cambios en su horario hasta el próximo 6 de septiembre. Esta línea, junto al resto de trenes que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, modificará su horario incrementándose en 10 minutos en las horas de salida y también en las de llegada. Este cambio de horario es debido a las obras que ADIF ya desarrolla hasta el 19 de septiembre de renovación integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Aunque no afectan a las circulaciones ferroviarias, sí afectan de manera puntual con cortes de vía en algunos trayectos que obligarán a circular en vía única, así como limitaciones de velocidad. Estas obras también afectarán al Intercity Madrid-Algeciras con un servicio alternativo de transporte de nave en el recorrido Madrid-Málaga y en bus en el trayecto Málaga-Algeciras y en el Intercity Cádiz-Barcelona. Y se han registrado más de 46.000 llamadas de emergencia al 112 en Cádiz durante el primer semestre del año. Supone un incremento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales causas de llamada de los gaditanos al 112 fueron solicitando asistencia sanitaria. La ciudad ocupa el cuarto lugar en número de incidencias gestionadas en Andalucía. Un teléfono único de emergencias que la ciudadanía tiene como referente ante cualquier situación de urgencia. Se trata de un servicio público, gratuito y multilingüe activo a las 24 horas del día durante todo el año. La actividad incrementa en los periodos vacacionales, festivos y las operaciones especiales. Antonio Sán y Ana Mestre refuerzan el acento gaditano en el nuevo gobierno andaluz. El PP celebraba la primera Junta Directiva Provincial para valorar los nuevos nombramientos. El Partido Popular de Cádiz muestra con orgullo la representación que tendrá en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. En su primer acto provincial, Antonio Sán como consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento, ha mostrado su compromiso para que el gobierno andaluz tenga aún más marcado acento gaditano. La Junta Directiva Provincial del PP de Cádiz valoraba los nombramientos de la nueva disposición elegida por Juanma Moreno. Su presidente, Bruno García, transmitía el agradecimiento al presidente de la Junta y la ilusión por el comienzo de esta nueva legislatura en la que, además, el Parlamento de Andalucía contará con ocho diputados y dos senadores por designación autonómica. Y agradecerle al presidente Juanma Moreno el esfuerzo y el que haya elegido a Antonio, que es el resultado de su trabajo de muchos años, de estos últimos años, efectivamente, de la pandemia en la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía, absolutamente merecido, absolutamente justo. Y, del mismo modo, con Ana Mestre, nuestra vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, que también ha participado de manera muy activa en la provincia de Cádiz, especialmente en este gobierno de Juanma Moreno, y que nosotros, de luego, también para nosotros una satisfacción, una ilusión, es un orgullo estar representado de esa manera como vicepresidenta en el Parlamento de Andalucía. Sanz mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en su persona para el cargo de responsabilidad como consejero y su compromiso para ser útil para la provincia de Cádiz. Me considero que es una responsabilidad mi labor como consejero de la presidencia, porque, entre otras cosas, soy gaditano y, evidentemente, voy a trabajar por la provincia de Cádiz. Ya les anuncio que, desde luego, el Consejo de Gobierno y los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía van a tener un alto acento gaditano. Y para eso estaremos algunos. Algunos, desde luego, nos vamos a encargar de que ese acento gaditano, desde luego, se note en los consejos de gobierno. Por su parte, Mestre, agradecía igualmente el puesto de confianza designado y manifestaba su ilusión por representar a la provincia y a la comunidad andaluza en la mesa del Parlamento. Para mí, la Cámara Legislativa es volver a mi casa, pero, evidentemente, también hacerlo así es hacerlo por la puerta grande y es entrar en el corazón de la democracia. Por lo tanto, fue una etapa que me hizo crecer mucho política y personalmente, y volver a ella me satisface y, además, me llena de orgullo porque representar desde el Parlamento y en la mesa de esta manera a todos los gaditanos, por supuesto, a todos los andaluces, pues es un motivo de gran satisfacción, pero también me alienta seguir trabajando, como siempre lo he hecho, por Cádiz y por su provincia. Los populares han señalado que el nuevo Ejecutivo Andaluz no para y ya ha celebrado dos consejos de gobierno en apenas una semana. Entre los proyectos que atienden directamente a la provincia de Cádiz y que comenzarán a trabajar de manera inminente para hacerlo realidad, se han anunciado la puesta en servicio de un tramo de la carretera Medina Paterna, la inauguración del nuevo Hospital de Díaz de Jerez y el inicio de las obras de la carretera de Munib en Sanlúcar. Mientras que septiembre anuncia el inicio de los grupos de trabajo del Hospital de Cádiz y la reforma del Centro de Salud de Díaz, Mérito de Jerez, entre otras actuaciones. La Iglesia del Santo Ángel volverá a abrir sus puertas el próximo 12 de agosto. Antes, este domingo, se ha celebrado la remodelación del templo. Han sido seis años de esperas, seis años de incertidumbre, parones y dificultades. Más de un lustro en el que parecía que nunca iban a reabrir sus puertas. Pero al fin la Iglesia del Santo Ángel volvió a recibir a su feligresía. Y lo ha hecho este domingo, antes de la reapertura oficial, el próximo 12 de agosto. Y lo ha hecho con el traslado de las imágenes que se encontraban en la Iglesia de Santa Catalina que ya lucen en su altar en la parroquia castrense. San Juan Evangelista, Santa Bárbara, la Virgen del Carmen, la Inmaculada junto al Beato Diego y San Leopoldo de Alpendeire, la Virgen de los Desamparados, el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria. Un total de nueve imágenes portadas en siete parihuelas que pasearon en la tarde calurosa de este domingo desde la Plaza de Capuchinos hasta la Plaza de Fragela, pasando por la Plaza del Mentidero, también perteneciente a la feligresía castrense. Un traslado en el que participaron los miembros de Rata 4, además de la presencia de la Guardia Civil y de las cofradías del Carmen, Prendimiento, Desamparados y Expiración. Un regreso que culminaba pasadas las nueve y media de la noche con un fuerte aplauso cuando entraba María Santísima de la Victoria en la Iglesia del Santo Ángel ante la presencia de numeroso público que quiso disfrutar de este numeroso traslado. La Iglesia castrense abrirá el próximo 6 de agosto para el Besamanos de la Dolorosa Despiración y la presentación de la Gloria del Paso de Palio, aunque la repertura oficial no será hasta el inicio del triduo en honor a María Santísima de la Victoria. Primera derrota del Cádiz ante el Lille por cero goles a uno en el periodo preparatorio. Los amarillos ya trabajan en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz tras finalizar su concentración en el Marbella Football Center. El Cádiz Club de Fútbol cerró su concentración en Marbella con una derrota ante el Lille. 0-1 cayó el equipo de Sergio González ante el conjunto de la Liga 1 francesa. El técnico continúa el reparto de minutos entre los efectivos disponibles en los amistosos programados que complementan el exigente trabajo desarrollado en los entrenamientos. El encuentro se decidió en una segunda jugada tras un saque de esquina. En el minuto 21, Bayo aprovechaba un rechazo en el interior del área para adelantar a su equipo. La buena disposición defensiva del cuadro francés y la falta de acierto en las ocasiones generadas por los amarillos evitarían que el resultado sufriera variaciones. Es la primera derrota sufrida por el conjunto cadista en este periodo preparatorio que más allá de los resultados cosechados pone las miras en seguir creciendo para llegar en la mejor predisposición posible al comienzo de Liga el próximo 14 de agosto ante la Real Sociedad en el nuevo Mirandilla. Nosotros jugamos 30 minutos ante un rival muy bueno y de gran nivel creo que el equipo compitió muy bien bueno, era el final de la preparación y creo que nos vamos con buena sensación. Sí, creo que las miras están puestas en el arranque de la Liga. Hay que llegar bien al arranque de la Liga, prepararse bien y bueno, obviamente que el Carranza es un trofeo lindo de jugar y para eso también nos vamos a preparar. Partido de ilusión, ¿no? Para la afición también. Sí, obviamente que a la afición le gusta mucho. Es muy importante el trofeo Carranza, creo que histórico. Y bueno, trataremos de darle una alegría a la afición y prepararnos bien para el campeonato. La plantilla ya trabaja en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz y afronta una semana con dos enfrentamientos que pondrán a prueba el nivel del equipo a falta de una semana para arrancar la temporada. El jueves se medirán al Atlético de Madrid en el trofeo Carranza a partir de las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla y el sábado al Sevilla Fútbol Club en el trofeo Antonio Puerta a la misma hora, 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Y presentada la primera edición de la media maratón Corredor 2 Bahía se va a disputar el domingo 9 de octubre entre Benalub Casas Piejas y Medina Sidonia. El calendario atlético de la provincia de Cádiz suma una nueva prueba para la próxima temporada. Benalub Casas Piejas y Medina Sidonia cooperan para la realización de su primera media maratón con el apoyo de Diputación. La competición se disputará el domingo 9 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el corredor de las dos bahías. Los 21.097 metros se iniciarán en el complejo deportivo del Prado de la Feria de Medina y meta en la caseta municipal de Benalub Casas Piejas. Nos ayuda a hacer pruebas deportivas en municipios de población más pequeña y que llevar siempre es conocido a las medias maratones de la Bahía de Cádiz que son ayuntamientos grandes pero puede hacer una media maratón está hablando del municipio de Medina y del municipio de Benalub pues me parece una iniciativa en la cual aplaudo tanto al Ayuntamiento de Benalub como al Ayuntamiento de Medina que ellas se hayan puesto de acuerdo en hacer esta prueba deportiva dentro de la agenda interior. Aparte del tema deportivo es importante la unión de nuestros dos pueblos la distancia entre Medina y Benalub es justo una media maratón pasa por un entorno natural sin duda alguna que es una maravilla y seguramente todos los corredores que por primera vez la hagan en esta primera edición van a volver a repetir. Estaremos en contacto y trabajando codo a codo tanto con el Ayuntamiento de Benalub como la Diputación de Cádiz para que esta prueba en esta primera edición sea todo un éxito y consolidarla en el calendario para que tengamos más ediciones. Se disputará en siete categorías sub-20 sub-23 senior mayores de 30 mayores de 40 mayores de 50 y mayores de 60 Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse en el portal GESCONCHIP La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 36 grados de máxima y los 22 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del sur rolando a sureste en el litoral. Para la provincia se espera alguna nubosidad en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 39 grados de máxima y los 20 grados de mínima de Jerez de la Frontera Los vientos soplarán localmente de flojos variables y de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Asociación de la Prensa de Cádiz y la Concejalía de Juventud han presentado la nueva edición de la Batalla de Gallos un certamen que midirá el talento de grupos de hip hop y rap como fórmula de promoción de esta cultura y de la candidatura de Cádiz al Congreso Internacional de la Lengua. Ayuntamiento y Asociación de la Prensa de Cádiz han presentado la Batalla de Gallos 2022 nueva edición de esta singular propuesta cultural que sin embargo no será una más y es que la de este año tendrá un carácter especial como promoción de la candidatura de Cádiz 2025 al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Llevar una cosa tan academicista o científica como puede ser un Congreso de la Lengua al pueblo a la gente joven a otros ámbitos donde quizás no sea algo tan popular era uno de los principales retos que teníamos que afrontar. De ahí surge la idea de hacer llevar los sitios menos convencionales como pueden ser las Batallas de Gallos. Desde la Concejalía de Juventud se ha querido subrayar la conveniencia de acercar e involucrar la candidatura gaditana en el uso de la lengua al público más joven a través de esta fórmula innovadora. Entendemos efectivamente que las diferentes formas de expresión del rap del hip hop son un ejemplo de la variedad de los recursos que ofrece la lengua castellana esa rapidez mental ese dominio del lenguaje que tienen los artistas para dar con la palabra exacta en el momento justo. Y bueno, pues eso creemos que es imprescindible ponerlo encima de la mesa en una ciudad que está peleando y además de una forma creo que muy bonita muy interesante y bueno como decía el compañero antes intentando pues que toda la sociedad gaditana pues esté presente en esta en esta pelea. Por parte de la organización han expresado su agradecimiento a este apoyo a su cultura alternativa del hip hop y el rap para desterrar la imagen negativa que indebidamente se tiene muchas veces de ella. Eliminar ese estigma social que hay tanto con las batallas como con el hip hop menos específicamente de que eso es para gente que no tiene cultura que eso es un estigma que tiene muchísima gente y yo creo que de hecho en Cádiz siempre ha habido esa división social entre la cultura más joven y la cultura más madura o más adulta así que yo creo que con este evento va a ayudar bastante a mi parecer a que ese estigma y división desaparezcan un poco. Esta batalla de gallos se celebrará el próximo sábado día 6 en el Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis bajo inscripción abierta y la fórmula de freestyle unos 30 grupos medirán su talento durante varias horas en esta edición especial. Y se lo damos en 3 2 1 He estado casi por toda España para batallar en eventos y he demostrado el talento que tengo en todo momento aunque prefiero hacerlo ahora con la APC y el Ayuntamiento por la cultura de mi ciudad se merece un monumento. Este evento nadie lo olvidaría porque al fin y al cabo ¿quién no lo querría? El talento que tienes tú la verdad que yo tampoco lo olvido ya que ¿qué sirve el talento si no tenemos una buena compañía? Para que vean que la improvisación es lo que me encanta quiero que cualquiera de aquí del público ahora me diga una palabra. Lengua La lengua porque la mía sería lo castellana y hago los duelos como se hacían en la época medieval pasada. Como en la época medieval pasada da igual porque yo me siento con la época dorada. Esto es Cádiz y quien no ame a la cultura al fin y al cabo a Cádiz no la ama. ¡Tiempo! ¡Buenos! Y el baluarte de la Candelaria fue escenario de la primera edición del Levantera Micro Festival una iniciativa que ofreció un espectáculo muy variado interpretado por varios artistas gaditanos. Esta primera edición ha sido protagonizada por Jesús Bienvenido y de Agapornis que presentaron su concierto For Suite de Momo una obra que mezcla un repertorio extraído de cuatro de las obras del autor carnavalesco junto a la personalidad marcada por el fac y el soul de la banda gaditana. La Buena Mujer y Amigas también forman parte de la selección de artistas brindando un espectáculo muy heterogéneo con motivo de la presentación de su nuevo single Mira que Plan la fusión del pop jazz flamenco y rock acompañadas de un toque humorístico son la receta secreta de este grupo. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este lunes 1 de agosto siguen informados en hondacadid.es como siempre gracias por su atención y muy buenas noches que suy Dios tiró un lápiz y un papel un mamacracho un morigote de la estrella que nos deja de la estrella en hondacadid.es